Ya está aquí, Rubén, la vacía, tú tienes la información y los detalles. Efectivamente, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes, amigos del Punto Crítico. Pues estuvo, hizo declaraciones respecto a su visita a Argentina, allí en Buenos Aires, para ser exactos, en un foro, el Foro Internacional de las Ciudades de América Latina, ante los desafíos globales. Fíjate que en este foro se analizan retos urbanos en transporte, infraestructura, desarrollo, seguridad, cambio climático. Estuvo con directores, por ejemplo, el director del país, de un periódico nacional allá en Argentina. Y obviamente estuvo hablando de las bondades que tenemos aquí en la Ciudad de México. Sobre todo habló del médico en tu casa, también estuvo platicando acerca del abogado en tu casa. Que bueno, pues una de las cosas que llamó la atención y que comentó Eduardo fue que aquí en la Ciudad de México ya tenemos nuestra Constitución y que le costó mucho trabajo, o le costó trabajo con las diferentes fuerzas políticas. Estuvo que estar regateando, es la palabra que utilizó, que se tuvo que estar regateando con las fuerzas políticas, con los que estaban en contra y los que estaban a su favor, para que finalmente tuviéramos nuestra Constitución política. Y dicen que es un bodrio, que realmente la Constitución política de la Ciudad de México va a tener que ser realmente reformada, le van a tener que meter la mano porque no tiene los elementos suficientes para respetar a los demás poderes, se está invadiendo esferas de diferentes poderes y esto va a obligar a que haya una recomposición. Ojalá que nos den una Constitución de avanzada. Vámonos al Estado de México, ahí está nuestra compañera.